Muy buena gente, soy Warchi, estamos aquí en una Master Duel con Zeus, hemos estado con Zeus contra Kronos, vamos a jugar contra Kronos a ver que tal sale la partida Voy a empezar con un Bancroft bastante early, contra Kronos, tiraré de Bits, que el Bits me encanta contra Kronos Y bueno, vamos a Lio a ver que tal sale la partida, la verdad es que empezamos con poco mana Y tengo la duda de qué hacer, 1, 1, 2, 4, no tengo claro, bueno, se ha comparado a mí me voy a ir que yo Vale, no subiéramos las tercer kills Ahí estamos, le pego un rayito y ya está, ya que estoy le pego un rayito Ok, de momento lo estoy dominando bien, tengo mucho más push que él Así que vamos a aprovecharlo Bueno, tampoco he tenido tanto más push que él, pensaba que tendría mucho más, aunque yo he gastado mucho menos mana Eso sí Me he gastado muchísimo menos mana Fíjate que él ya se ha echado la poción de vida y de mana y yo no me he echado ninguna Así que vamos muy bien Vamos a pushar aquí un poquito La verdad es que no sé si gastar el... Joder ¿Me va a quedar aquí o qué? Me ha hecho mucho poke porque me he comido el golpe Voy a pushar esto un poquito No puedo hacerme esto, estoy pillando mucho Estoy pillando mucho Vamos a pushar esto, ¿bien? Perfecto Pusheado esto Y ahora a ver cómo hacemos esto aquí Mala ulti, tendría que haberla tirado un poco antes Aún así no puede venir aquí, este buffo es mío Está sin mana, así que no puede hacer nada Vale, perfecto A él no le va a llegar para el Bancroft y a mí sí Así que me va a quedar mucho mejor que el suyo A lo mejor si compra botas y todo Para compensar que no le llegue al Bancroft, pero... Ir con Bancroft es mucho mejor que ir con botas, la verdad Encima tengo ya acabado el buffo Así que vamos muy bien Y mi ulti ha sido un poco lamentable La verdad es que contra Cronos no estamos bien del todo Pero tampoco estamos mal Me preocupa un poquito el... Que bueno, que mi ulti no sirva de mucho Porque él tire la suya, ¿sabes? Entonces es un poco la preocupación Pero bueno Voy a pegarle ahí un poquito La verdad es que tengo muy buen poke, eso sí El poke es interesante Se está activando la fase de healing Y se va a pirar para atrás Va a comprar el Bancroft, el normal Él se ha comprado una Aegis, ¿eh? No se ha comprado un Doink ni nada Se ha comprado Aegis Ok Bien Vamos a hacer los pequeños J aquí Y compraremos botas 2 No, no llega aún, pero Cuando baquemos Vale, a ver Él no tiene botas Nosotros vamos a tener botas 2 Le sacamos de momento 400 de pasta No es mucho Porque no lo es La verdad Pero Es pasta Es pasta Es básicamente Si se lleva la Félula Me va a sacar ventaja Así que tenemos que intentar Que no nos mate Sin más Es la idea Que no nos mate Ok Muy buen daño Le he hecho ahí Muy buen daño La verdad Tengo botas y él no Así que le puedo pillar Oh, que mierda, tío Vámonos, sí lo puedo volver a matar Creo yo No tiene botas Así que lo pillo Está muerto Y quien dice volver a matar Dice matarlo Porque antes no lo he matado, ¿no? Pero me refiero que Tirar la ulti es como salvar la vida Es como Sobrevivir Y me ha ido muy, muy bien El Las botas, ¿eh? Esas botas dos han sido la clave Porque luego Cronos será una bala Ya sabéis que con el dos Se mueve una velocidad Que no tiene sentido Así que me he tenido suerte De tener las botas La verdad He tenido suerte Fairblood muy importante Porque ahora no la puede hacer él Y aunque pueda Hacer medio comeback Está muerto Se ha confiado Intentándonos matar ¿Vale? Que tiene mucho daño No se ha hecho mucho daño Las cosas como son Pero nosotros a él también, ¿no? Parece Hemos dejado esto reventado Y se salió Y se salió Parece que Cronos no tiene Esperanza No sé por qué se salió La verdad Porque daban 10 segundos Para hacerse El subrender Pero se ha salido Ha decidido salirse A ver qué hace Si reconecta o qué Nosotros vamos a comprar Como si tuviéramos normal Igualmente en la partida Y creo que un ítem De defensa ahora Para que Cronos No nos pueda matar De ninguna forma En la clave Aunque podría ir A una cosa de daño Pero igualmente No creo que vaya a tener Intención de volver Le hemos reventado Y ha decidido Acabar la partida aquí Ha decidido acabar la partida aquí No ha sido lo mejor Pero es lo que ha decidido Así que nada Habrá que traer Otra partida con Zeus ¿No? Qué remedio Qué remedio Qué remedio Yo que con esta Tenía buena pinta Digo yo Esta partida tiene muy buena pinta Parece la típica partida Que Que está saliendo todo bien ¿Sabes? Y el tío Subrendea con un Cronos La verdad es que yo siendo Cronos No hubiera subrendeado nunca Lo que hubiera hecho Es dejar de tirarme Como un puto loco Pero bueno Subrendear con un Cronos Es no tener ganas De seguir jugando Básicamente Porque ya os lo digo O sea No tiene sentido Si no Directamente Tiro aquí la ulti Estoy haciendo un poco el El par y P Puto Zeus ¿Eh? ¿Cómo me cargo de rápido El puto Fire? Con dos malditos items ¿Vale? Que es el minuto 6 Y los items que tengo Están muy bien Para el minuto 6 Pero es que me ha durado Un segundo Con la ulti Tiro ulti el combo Y a tomar por culo Y aquí bueno La partida se va a acabar ya Simplemente O blink Que es súper importante El blink aquí con Zeus Y GG señores Bonus track Con Zzzz Hacía tiempo que no subía Ningún bonus track Pero es que con Zeus Sacar partidas buenas No es lo más fácil del mundo Todo se ha dicho Y sacar partidas Que te cargas a un Kronos Da gusto de traerlas Da gusto Así que poco más Vamos a ver las stats 3000 de año 1300 Simplemente hemos abusado de él Y se ha rayado bastante La verdad es que se ha rayado bastante Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Aterduel Hasta luego ¡Gracias por ver!